Viajar en metro forma parte del día a día de muchos. Uno llega a la estación, compra su ticket y buen viaje. Pues como ven, ahora ha sido la reina Isabel II la que se ha enfrentado a tal tarea. El representante de la estación Paddington le entregó una edición limitada de la llamada Oyster Card, que para suerte de la monarca, quien no suele llevar efectivo en el bolso, ya estaba cargada con 5 libras. ¿Y a dónde podría ir? Puedes ir desde aquí hasta Abbeywood. ¡Oh, espléndido! Lo mejor de todo es que no se trataba de un tren cualquiera. Su Majestad estaba inaugurando una nueva línea que lleva su nombre, Queen Elizabeth, y que se creó en honor a sus 70 años de reinado. La reina lucía de la más alegre con un abrigo de crepé de doble lana de Stuart Parvin, que cuando caminaba, en la parte inferior dejaba entrever un vestido de seda de línea A en tonos amarillo, azul, real y turquesa. Su sombrero a juego era de Rachel Trevor Morgan, y en el apartado de joyas destaca el broche de Singapur, que recibió en 2012 con motivo de su jubileo de diamante. La asistencia de la reina resultó ser toda una sorpresa. Y es que, dados los problemas de movilidad que enfrenta, Palacio no había anunciado con anticipación que participaría. Simplemente se les dijo a los organizadores que existía la posibilidad de que ella fuese. Pero entonces surgió una pista importante. Una hora y cuarto antes de que el príncipe Eduardo llegase, Transport for London removió una placa que decía que había sido el hijo menor de la reina quien había presidido la inauguración. En su lugar, se reemplazó por una 20 centímetros más baja, con el nombre de la monarca inglesa. Esa fue finalmente la que develó Su Majestad durante este compromiso, que se convirtió en el primero que realiza fuera del área de Windsor, desde que asistió al servicio conmemorativo del duque de Edimburgo en la abadía de Westminster. Unos 10 minutos estuvo en la estación Su Majestad, antes de partir en un elevador transparente asistida por un bastón. El conde de Wessex la acompañó, pero no se iría con ella, ya que el príncipe fue invitado junto al primer ministro Boris Johnson a montarse en el tren como tal. Eduardo de Inglaterra tuvo la oportunidad hasta de acceder a la cabina de mando, y una vez que llegó a su destino, aseguró que el viaje había sido brillante y que se había divertido mucho. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?